hola y bienvenidos a un nuevo blog con las pintas de siempre pero súper contenta porque hoy vienen mis amigas se supone que ya han salido de córdoba y yo estoy aquí que voy a ver si recojo eso que es lo que tenía colgado en el tendedero y lo dejo así todo como bien mono que en este tiempo tampoco me ha dado mucho tiempo a desordenarlo y a ponerlo todo muy mal de hecho hoy van a venir también a limpiar así que me parece fantabuloso y me voy a poner manos a la obra que hay que ganar tengo de que llegue estoy muy ilusionada de verdad por no que estaba yo lavando mi ropa en el lavabo y me ha acordado de que hoy es el mercado de segunda mano le he escrito a esta gente a ver cuánto le queda y pues si eso me llevo es que sé que al final no me va a dar tiempo a llegarme les queda media hora así que no voy a ir las voy a esperar y mientras tanto me voy a pintar las uñas con este pintauñas monísimo que me comprometí al otro día en el primo y solo me lo probé en esta y me he quedado toda la otra y por qué quita o sepa a falta de pan buenas son tortas hemos hecho croquetas el primer plato al nombre de Bea muy rica aquí están muy buenas pero siempre nos quedará la tortilla de la madre de Bea que se aseguró seguro seguro que está buena hola raramente en mi persona llevo todo el día sin grabar nada porque de la emoción se me ha olvidado pero no dormimos la siesta bueno fuimos al mercadillo de segunda mano comimos no dormimos la siesta hemos bajado a la piscina y ahora estamos en la playa es que nos ha hundido muchísimo el día es lo de comer si lo ha grabado es verdad las croquetas bueno pues y ahora pues estamos en la playa no pasa nada y os voy a enseñar que lo que estamos haciendo es plan de chill esto y esto como de hola ha venido nuestro amigo y le hemos comprado unas pulseras pero es gratis bailar pegadito madre mía no os vaya a creer lo que me ha pasado recogemos las toallas para irnos y digo uy mi chancla me pongo a mirar la chancla y dice aseguro que está debajo de mi toalla levantamos la toalla y no estaba en las chanclas y digo nuevo crees que haya perdido la chancla efectivamente la chancla estaba en el primer sitio que nos pusimos pues ahí estaba la chancla esperándome pero súper abandonadísima en plan súper lejos digo la cabeza me la podría haber dejado con la chancla la cena que tras dos horas aproximadamente nos ha hecho la cocinera Elena aproveche reconozco que otra vez se me ha olvidado grabar nada porque es que nos hemos duchado y todo me he puesto a editar un poquito el vídeo que quiero subir al juego que creo que no me ha dado tiempo a subir y se me olvida lo siento la verdad he subido fotos a instagram la cualidad me gusta aquí y que? que estás malita ahí estoy malita las patatas que me comí a la playa me han sentado regular la verdad lo he pasado un poquito unos instantes de penumbra pero bueno ya estoy bien ellas que han venido en pijama a pedir mojito para llamar un poco me ha dado si me quisiera que alguna gracias gracias esto es verdad miro, 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 miro miro, 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 miro perdón no veais la que no lo digo de verdad te lo digo yo que ya coste por levantarme me salí a la terraza y estuve leyendo y luego para el día y media o así eh... deprenté a esta y ya me puse a recoger la mesa de lo que estuvimos viviendo ayer y ahora voy a bajar a comprar el pan y que me lo voy a comprar solo el pan para desayunar que tengo hambre que es raro y... queremos bajar la idea es querer bajar a la playa no me voy a bajar a la playa pero a ella sí se sacrifico es normal entiendo que han venido a la playa para bañarse en la playa y no bañarse en la piscina lógico he de reconocer que al haber llegado a su turmercado me ha dado un poco de vergüenza el... al menos al pijama ya ves tú que pijama el pantano ve ese amarillo pero bueno al final compré también la piscina y así me vi todas pues tener que bajar eh... tostando pan eh... esperando que no salte ¡uy! como he tenido el susto toma el desayunito que se ha marcado mi niña madre aproveche ¿está tocando persona? intentando ¿ya mismo toca qué? esto único este me podría haber quitado esto coño estoy yo aquí a fichar intentando montar la sombrilla aparte uno oye eh... bonita mal el otro día no acostumás ya tenemos la sombrillita montada nuestras cosas colocadas estos cuerpos cerrados echándose crema y la chancla de la sombra os voy a contar una serie de hechos que no han sucedido en el día de hoy en primer lugar en primer lugar hemos descubierto que que después de toda la tarde en la piscina Bea se bajó con el bikini el revés o sea la parte del culo que es brasileño la llevaba la llevaba pa'lante y la parte de adelante la llevaba atrás y hablando con el socorrista el caso es que nosotros veíamos como que se le quedaba un poco ajustado de adelante agujito si me quedaba agujito y te voy a probar voy a ponérmelo de la otra forma efectivamente lo llevaba del revés paso número 2 nos hemos sentado en la playa al lado de unos mozos bastante aparentes que han empezado a hablar y estaban hablando en inglés por lo que hemos intuido que son ingleses pues se han metido en la playa y sus palabras a la entrada ha sido está buenísima está tremenda está tremenda y nosotras esa frase no es del norte de Inglaterra eso no es muy londinense hemos hecho una paradita técnica antes de comer para degustar este maravilloso apetito que aproveche también bueno hemos estado en la piscina y ahora eleno nos está haciendo una delicatese uuuh que guapa si nos va a deleitar con su receta de macarrones con tomate que la verdad le sale muy bueno eh todo se ha dicho y de mientras Bea está llenando vasitos porque como hay escasas de de agua y no hay casi hielo vasitos al congelador y eso es lo que luego vamos a usar para tomarnos las cosas y yo mientras voy a cortar un trozo de tortilla para comérmelo con con palillos que me encantan he de decir que esto se calienta pero luego se descalienta se descalienta o sea antes estaba la agua hirviendo y ahora de pronto pues ya no hierve aquí está la cebolla que no tenemos fin y la vamos a partir toda que sea lo que Dios quiera y os voy a enseñar a unos visitantes que tenemos especiales dos señoras gaviotas hola chicas llevan ahí toda la dictamina mira hola señora gaviotas madre mía que platos de macarrones chaval no puedan salir por la oreja a ver supongamos que Elena coge se tira por el tobogán se hace la pirula y cuando eso pues tiene sangre en la oreja y va a los socorristas y los socorristas se le echan agua de esta suero de ese y le dice que hombre que lo suyo sería que fuera al médico vamos al médico se lo miran y de allí le han mandado a urgencia o sea es que hemos pasado del médico de Benarmágena al hospital de Málaga a que le den punto en la oreja por favor la oreja con mi poquito de parte y todo en el que pone que he sido toda una campeona es verdad eh pone que ha sido todo en todo momento colaborativa eso es la gusto de mi amiga estoy muy orgullosa de ella mi amiga era más colaborativa así que bueno que estamos buscando a ver que es lo que pasa y cuando salgamos pues nos seguimos contando que es fuerte chicos no se preocupen claro ya lo estamos contando porque ya está tranquila ya está bien ya solo queda lo peor que a ver hay que pasarlo así que venga ahora nos vemos ya estamos de vuelta en el apartamento son las 11 de la noche hemos pasado allí mucho rato al final pasamos a la traumatología la tenía que ver el cirujano plástico para coserle la oreja y le han dado tres puntos está muy bien la verdad que lo estaba pasando regular porque cuando le estaban pinchando la anestesia estaba allí la pobre sufriendo yo lo estaba pasando fatal yo no la podía mirar ni nada pero bueno luego la verdad que bien se han quedado los puntos perfectos es que son preciosos te lo juro de verdad a mi me encanta y ahora voy a enseñar como tiene la oreja pobrecita que mona que guay y la pobre Bea estaba esperándonos en el coche todo el rato a las 6 y media a las 6 o así y son las 11 de la noche así que imagínate la pobre chica y ya no me estoy esperando el rato pero bueno ya estamos aquí ahora estamos haciendo de cenar que nos vamos a cenar a la salud de Elena que no quiere cenar los ajacobos de su madre con patatas fritas si dios quiere y bueno voy a enseñar la orejita de Elena que ya se ha duchado y es un poquito más personal ahora mismo tiene la orejita así tenía la mascarilla la pobre no se la podía quitar y ahora le estaba intentando quitar la mascarilla se la he tenido que romper y luego para finalizar le he hecho así en plan de toma para que se te quede bien que le duele que le duele papi contestarás en la oreja bueno por cierto aquí todo el mundo es guapísimo es que todo el mundo es guapísimo cuando hemos entrado a la última sala ya la de traumatología el médico era guapísimo las enfermeras eran guapísimas la cirujana plástica era guapísima es que todo el mundo era guapísimo es que era guapísimo nosotros con todas las pintacas de la piscina allí medio yo que se despeinar luego eran muy simpáticos la verdad todo se ha dicho que en el día de hoy tanto como los socorristas la gente del centro de salud la gente del hospital ha sido súper agradable de hecho cuando ha entrado con el de este porque estaba muy nerviosa y le han quitado lo que tenía aquí puesto y todo le ha dicho el médico que si quería que aprovechando que tenía el agujero le pusieron pendiente que mono pero muy bien estamos muy contenta y ya con ganas de descansar yo tengo sueño tengo más sueño que una canasta de gatos ¿habéis escuchado alguna vez esa expresión? porque la gente me dice que no pero yo yo sí yo la digo siempre a los ricos a todos de la loli y buenos días esta mañana me levanté fui a ver amanecer como todos los días de mi vida me vine pasé las cosas al móvil porque ya no tenía más espacio entre lo de ayer y lo del amanecer y me puse a leer y la verdad es que me ilusioné y no quería dejar de leer un capítulo otro otro porque ya es como que va llegándose al final y me queda muy poquito y estoy súper intrigada pero al final ya me he convencido sobre las 10 y cuarto o así he bajado al supermercado he comprado el pan y le he comprado a Elena el betadine que se lo tiene que echar y ahora voy a ver si le preparo el desayuno a estas buenas mozas y nos llegamos a la farmacia porque el betadine se lo compra abajo pero se nos había olvidado que también hay que comprar apósito para que se cambie todo aquí dice que ha dormido muy bien así que podéis estar tranquilos que ha dormido del tirón es una campeona y no me he comido nada de verdad ya no voy a traer ningún lado ¿esto puede ser pequeño? pues yo me voy a comer la tostada más grande porque tengo ganas no tengo ganas yo confío que cuando te vayas va a cerrar la ventana que me dejas aquí que parece que está el mitad de la grandía voy a tener que limar la tostradita oh es que todavía era muy temprano saco la tostada de la terraza y le digo a Bea ya están las tostadas en la terraza para que viniera para acá pues total que ha venido se ha asomado al balcón y me dice tía mira hay un calcetín en el deser que se ha perdido un calcetín me asomo y lo veo ahí digo hoy y ahora veo que en mi tendedero en el suelo había un calcetín blanco digo eh no sé por qué me da que el calcetín es mío pues no he cogido el calcetín que había debajo del tendedero y no era mío pero es que no he contestado con eso porque es que estaban los calcetines muy limpios pero tenían una cosa marrón como de tirretilla o algo de eso digo a lo mejor que lo tenía tendido es que en qué momento alguien se cae por el balcón unos calcetines sucios en qué momento bueno pues estaban sucios que lo he olio que lo he olio que lo he olio Miria te estoy olio te estoy grabando te estoy grabando que asco chaval es que esto ha aparecido en nuestra terraza vale y yo digo porque veas encontrado uno en el patio en el jardín digo bueno a ver si va a ser el mío porque está el otro blanco ahí no no es mío pero sucio esto es mierda pero que huele pegado que eso todavía ¿qué ha hecho que hago con el calcetín? tíralo para abajo que lo recoba los dos juntos venga no te lo pienses si tiene que ir a por uno tiene que ir a por el otro y eso el día de mal ahora que he cogido el calcetín claro digo que hago con el calcetín y me ha dicho vea tía tíralo al patio o sea tíralo al jardín porque el que vaya a recoger un calcetín va a recoger al otro he tirado el calcetín al jardín con tan buena suerte que me ha visto el vecino este de aquí abajo y estaba ya como poniendo cara así claro le he tenido que explicar al hombre que el calcetín no era mío que alguien se le ha caído lo que había... qué vergüenza por favor que ese hombre que yo lo conozca siempre de toda la vida del señor ahí y dirá escucha la guarra esta de verdad pero guarro que sea que peste que peste todavía tengo el mal cuerpo veis esos son los calcetines ese era el que estaba ya tirado en el jardín que yo lo he visto muy grande pero claro al encontrarme yo ese digo pues si está en mi terraza tiene que ser mío pero no no era mío chicos nos vamos a la playa con Elena y su audio que ya me río pero ya lo pasé muy mal hemos vuelto a las buenas costumbres porque nos habíamos parado en el bar a tomarnos mojitos y nos íbamos a pedir tres por dos aunque Elena no quería y por lo visto al tomártelo allí ya no es tres por dos tiene que ser que te lo lleves hemos dicho bueno vale pues nada nos venimos aquí a la terraza y ya hemos aprovechado hemos sacado las camusas las aceitunas que nos monta el pie el plan la mar de bien para el maestro ya van las tías súper arregladas y vamos a ver si cogemos un uber porque sí porque nos da la gana que hace mucho tiempo que nos cogemos un uber que en Córdoba no es y queremos subir en uber y luego ya nos bajaremos subiendo un andando si yo no lo permito así ay a ver que nos depara el futuro ay la farola porque como no hemos estado esperando suficientemente rato por cierto he pedido la dilata en la piscina vale hemos venido a cenar a burger avenida y os voy a enseñar que es lo que nos hemos pedido porque me encanta vale me maravilla todo lo que hemos pedido me encanta me he acordado un poco tarde pero nos hemos pedido un campero de tortilla francesa hamburguesa completa y un no hamburguesa completa y un campero de pollo buenísimo chicos de verdad que aproveche me muero de hambre adiós buenos días después de toda la mañana sin saber sobre nosotras y el día de hoy casi que tampoco he visto no pasa nada ya todos sabemos a que venimos hemos recogido esta mañana las cosas del apartamento porque ya lo tenemos que dejar y nos hemos venido a echar el día a Plaza Mayor y después tiraremos para Cordobita porque se acabaron las vacaciones el final del verano yo tengo pelo de llevar sin peinarme un mes lo reconozco y allá en la piscina perdí la dilatación y me he dado cuenta que mira está la oreja morena y el blanco de de la dilatación cuando lleguemos a Córdoba y se vea que se va a llevar un avión ¿Dónde está? ¡Nos vemos el avión! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Venga, Pornero! ¡Un plenito con la paca! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Puedo confirmar que he perdido a mi amiga Son las 12 menos 5 y estamos esperando a que abra el Taco Bell porque hemos pensado que como ya lo hemos visto tú, vamos a comer y nos vamos a llevar a Cordoba por muy temprano que sea, como tampoco hemos desayunado, tampoco no hay problema porque ya es tarde como para la tostada, temprano para comer, pero bueno, pues nada, da igual, hambre siempre hay y quiero Taco Bell porque tengo muchas ganas de Taco Bell porque en Cordoba todavía no lo han abierto y la última vez que me lo comí fue cuando fui a Sevilla Elena y yo hemos pedido Taco Bell para compartir y Bea, como no estaba segura de que le gustara, se ha pedido Burger King ¡Madonna! ¡Uy! Quería llevarme los nachos y las patatas que habían sobrado y si puede ser más apañada que esta chiquilla y mucho más que ha liado y ahora ella está poniendo ahí sus dos tiritas y yo que guapo, es que va a apañar ¿Quién se ha dormido a las 7 y se le ha olvidado que estaba grabando un vlog? La número uno, bueno llegamos sobre las 3 y media o así, me he dormido, la Sears Tunis, me he levantado esto me viene andando ya las cosas normales que hago, me he planchado mi pelo, soy una persona normal y ahora voy a ver si me reencuentro con el ERA, que estoy súper cansada pero tengo ganas de verla y vamos a ver si nos juntamos su papá, mi papá y echamos el rato